Esparcio sonoro Si en paredes vas en las tardes y el tiempo se va atrás de ti Pegado a tu piel como el sol, pegando en silencio mi voz Me quedo triste pensando en el beso que me faltó dar O el deseo que queda te das, pero tarde es tengo que partir La vida sigue su dulce apurar, mi cama está sin vestir aún Al otro día regresas y vuelvo en tus brazos a amar O hablamos de algo de lo actual y el tiempo nos vuelve a buscar Me quedo triste pensando en el beso que me faltó dar O el deseo que queda te das, pero tarde es tengo que partir La vida sigue su dulce apurar, mi cama está sin vestir aún Al otro día regresas y vuelvo en tus brazos a amar O hablamos de algo de lo actual y el tiempo nos vuelve a buscar Esparcio sonoro Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin darnos tregua Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin darnos tregua Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin darnos tregua Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin darnos tregua Esparcio sonoro Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin darnos tregua Sin darnos tregua, sin darnos tregua, sin tener un motivo Por eso cuando te vas mamita, mi corazón te delido Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin darnos tregua Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin dejar nada, sin darnos tregua Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin darnos tregua Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin dejar nada, sin darnos tregua Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin dejar nada, sin darnos tregua Y así vivimos los dos alerta, sin dejar nada, sin dejar nada, sin darnos tregua La noche que no tiene estrellas ni luna